A esta hora de la mañana le damos la bienvenida al arquitecto Paul Ortiz, él es el coordinador de planificación y promotor del Cinturón Verde del municipio de Cuenca. Arquitecto, buenos días, qué gusto que nos acompañe en nuestra cabina. Muy buenos días, gracias por el espacio y muy buenos días a todos los radioescuchas. El proyecto Cinturón Verde, para entrar en contexto un poco con la ciudadanía, para que conozcan de esta iniciativa, ¿a qué hace referencia? Bueno, el proyecto Cinturón Verde es un proyecto de ciudad que tiene la visión o el objetivo de posesionar a la ciudad de Cuenca en un territorio verde y sostenible. En este proyecto se acoge dentro de 10 ejes de acción, los cuales son catalogados internacionalmente como las medidas para determinar que un territorio tiene estas connotaciones. Es así que dentro de los ejes, parques y áreas verdes, carriles para bicicletas, transporte público eficiente, programas de reciclaje y compostaje, edificios verdes, liderazgo verde, que son las políticas públicas, la energía inteligente y diversión ecológica, donde se encierra el tema del sistema de megaparques. Todos estos 10 ejes se han ido realizando desde el 2014, que tiene el inicio de este proyecto, grandes intervenciones que ya son físicas en la ciudad de Cuenca, donde dentro de los ámbitos social, económico y ambiental, que es el tipo de que determina un territorio sostenible, se han dado ya transformaciones importantes en nuestra ciudad. Es tal así que el proyecto en este corto tiempo, en cuatro años, ha sido uno de los proyectos más apremiantes de la vida institucional del municipio de Cuenca. alrededor de 11 premios, más del 50% internacionales y en grandes e importantes eventos, donde realmente Cuenca es un territorio replicable a nivel internacional. Y hoy por hoy estamos justamente teniendo estos nexos y estos lazos, donde se tiene a Cuenca como un referente. El alcalde también ha manifestado, y bueno, dentro de su campaña electoral en el año 2013, había manifestado que en la ciudad se iban a construir una serie de megaparques para justamente darle conexión a este cinturón verde. ¿Cómo avanza la construcción de estos megaparques? ¿Cuándo la gente ya podrá acercarse a ellos y poder disfrutar de las actividades recreativas y lúdicas que puedan hacer en cada uno de estos espacios verdes? Perfecto. A ver, el sistema de megaparques, y hablando de mega, y aclarando esta situación, porque en estas épocas electorales se puede llegar también a tergiversar la información. Mega, si bien es cierto en el tema matemático, significa un millón de metros cuadrados, o un millón de cualquier tipo de unidad, también significa grande o grandeza. En nuestro territorio cantonal no tenemos nosotros un terreno de millón de… No hay parques entonces en millón de metros cuadrados. De metros cuadrados, pero lo que se hizo desde el 2014, desde los primeros meses del inicio de esta administración, es un reconocimiento cantonal donde se ha hecho un análisis tanto de los paisajes propios de nuestra zona, culturales, históricos, arqueológicos, de biodiversidad, un sinnúmero de ejes que han determinado seis zonas importantes dentro del cantón, porque no estamos hablando nosotros de un sistema de megaparques urbano, y en esa virtud, por ejemplo, se desarrolló uno de los primeros megaparques dentro de este contexto, que es el Parque de la Música, que como ustedes conocen, el proyecto está totalmente listo, lo que el señor alcalde ha dispuesto, y es una acertada decisión, de que se pague el precio justo de esos predios, y en eso se ha hecho una reforma al tema del avalúo el año anterior, e inicios del 2019 se estarán ya conformados los procesos. Están todavía dentro de los plazos, porque todavía la gente no puede acercarse al de Icto Cruz, todavía no puede ir al Parque de la Música, al Parque de la Loma Tú Eres Pedro, en fin. Bueno, en Icto Cruz, como ustedes saben, se inició la construcción en enero de este año, este proceso de construcción son 58 hectáreas, que estará listo ya a finales de este año. Está ejecutándose entonces. Y el Parque de la Luz, en la Loma Tú Eres Pedro, 7.7 hectáreas, que también está próximo ya a concluirse, está en una etapa ya de acabados finales. Estamos en el portal de compras públicas en las próximas semanas. Se me ha informado el día de ayer que en unos 15 días aproximadamente se adjudicará el Parque Botánico, que son obras que no es que se ha desplazado en el tiempo, sino también tiene su presupuesto oneroso. Estamos hablando de un parque, el más barato de estos grandes parques, de un millón y medio de dólares. A este se incorpora también el Parque de la Libertad, que como ustedes saben, es una de las obras más completas y complejas de esta administración que ha llevado a cabo. Un presupuesto que bordea los 7 millones de dólares, pero donde se hace una recuperación tanto de edificación, no es patrimonial, pero sí histórica de la ciudad, que es la ex cárcel de varones. Se recupera el espacio verde y se genera un sinnúmero de elementos que pretenden dar una sostenibilidad a este complejo. Y en esa línea también estamos en el Parque Tarquigullo, que son 8.8 hectáreas, que también está próximo a concluirse en un par de meses más. Es decir, es un sinnúmero de parques grandes que conforman todo un sistema de espacios verdes de la ciudad. Varios organismos internacionales que vigilan justamente el tema de las áreas verdes en las diferentes ciudades del mundo, en las ciudades intermedias inclusive, hablan de que se debe tener un cierto porcentaje de áreas verdes por determinado número de personas per cápita. En la ciudad, ¿a cuánto asciende? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Es suficiente? A ver, en el 2014, cuando iniciamos esta administración, teníamos un porcentaje de metros cuadrados por habitante de 5.98. A la actual fecha, con los parques construidos, que es alrededor de 45, nosotros tenemos un promedio de 9.06. Y lo ideal es 13, si no estoy mal. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de 9 a 11. 9 a 11, perfecto. Pero eso tampoco, ya llegar a la etapa o dentro de los márgenes permitidos, tampoco es un impedimento para seguir construyendo. En esta línea nosotros tenemos constantemente planificación de nuevos parques. Una situación también importante de indicar y aclarar, los parques o los metros cuadrados por habitante que se miden en este indicador son los espacios que se diseñan para el uso del ser humano. Aquí se excluye todo lo que son parteres, lo que son las avenidas, redondeles, sino son exclusivamente los espacios que es destinado a recreación y esparcimiento. En eso también no hay que confundir. Y obviamente nosotros también tenemos una regulación o unas determinantes para el diseño del espacio público. Ustedes verán que estos 45 parques que esta administración la ha realizado con mucho interés y empeño, tiene iluminación LED, tiene cámaras de videovigilancia, la dotación de bebederos, la exclusividad de áreas infantiles con pisos de caucho, las canchas deportivas, los centros de integración comunitaria, la arborización. Todos estos elementos vegetales, por ejemplo, son especies nativas, es decir, son un sinnúmero de componentes que se colocan en estos espacios verdes a fin de que las familias tengan la ocupación el mayor tiempo posible. Dentro del programa Cinturón Verde también incluye el uso y la promoción de la bicicleta. Se han creado una serie de ciclovías, de ciclorrutas en diferentes espacios de la ciudad. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para promover justamente esta actividad en la ciudad? Dentro de la línea de la movilidad sostenible urbana se planificó 27 kilómetros de ciclovías. La fase 1 es la que está construida, que son 6.95. Y lo que dentro de esta administración pretendemos de que el empoderamiento ciudadano sea el que determine la dinámica de desarrollo de esta ciudad y en el proyecto Cinturón Verde lo que hemos promocionado y hemos estado promocionados estas semanas es la primera edición de una carrera ciclística urbana nocturna, que en esta característica sería la primera a nivel nacional. Lo que queremos es que la gente con sus familias y que el ciclista se visibilice en la ciudad forme parte de este desarrollo y de esta lectura de una ciudad nocturna totalmente distinta a la que estamos diariamente obligados a ver. El día de ayer en la noche se hizo el reconocimiento de la ruta, de la carrera, que se hará el día de hoy a partir de las 8 de la noche. Los ciclistas están invitados ya desde las 6 a hacer un pre-reconocimiento y cualquier tipo de información la entrega de los kits, de los números que se les otorgará y a las 8 de la noche puntualmente arrancaremos con la carrera en cuatro categorías. Además, también se han sumado personas con discapacidad, que eso es importante, dentro de la imagen y dentro del concepto de sostenibilidad es generar ciudades inclusivas, incluyentes y que permitan la accesibilidad a todos y en esa virtud tenemos hombres, mujeres, personas con discapacidad y estamos ya por las sugerencias de las personas del día de ayer en formar parte de un recorrido que sea familiar, donde estén adultos mayores, niños, la familia entera disfrutando de la ciudad. Es la primera carrera, ¿se van a hacer otras más? Sí, yo creo que ayer la petición de la gente que tomó con muy, muy, muy acertada decisión formar parte de esta primera edición estaban ya pensando en apoyar y apuntalar una segunda y tercera edición, ¿por qué no? y que esto se vaya generando una conciencia más bien o hábitos colectivos más cotidianos, más frecuentes y formar parte de recorridos, de paseos, de nuevas carreras, para que la gente vaya tomando la bicicleta no como un elemento deportivo, sino como un elemento necesario dentro del transporte de la ciudad. Muy bien, entonces ahí están, las personas van a participar en esta noche de este circuito ciclístico por varios sectores de la ciudad que usted ya los había mencionado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Tal vez como dato adicional, ¿algo más quería agregar? Sí, bueno, sumarse a la propuesta de la Alcaldía de Cuenca, realmente el interés de la Alcaldía es promover hábitos diferentes dentro de la ciudad. Invitamos también a las distintas actividades que el Cinturón Verde está promocionando, más bien, por honor al tiempo, visiten nuestra página de Facebook, Cinturón Verde de Cuenca, y van a visualizar un sinnúmero de actividades donde es para la colectividad porque consideramos que la ciudad no se hace desde una administración sino desde todos los ámbitos de la colectividad. 7 con 53 minutos, corte comercial y volvemos.